El espejo de la maternidad es complejo, aún más allá aquellas mujeres que conjugan su trabajo con su esfuerzo diario en la crianza de hijos e hijas, como lo es la historia de vida de Karen García. Me llamo Karen García, somos la tercera generación aquí en este bonito negocio que nos heredó nuestra abuelita, pues que te puedo decir, la verdad para nosotros es un orgullo estar aquí trabajando, poder llegar a muchísima gente y que la gente nos reconozca y que la gente viene y nos busca y la verdad es algo muy bonito, es un trabajo muy honrado, muy gratificante, no sé, no podría decirte tantas cosas que uno sienta en trabajar aquí, es empezar desde temprano, trabajar aquí en el mercado cerramos a las cuatro y media, cinco, todavía es llegar allá donde hacen las gorditas y pues ahí estamos con mi tía que hay que ir a surtir, que si falta esto, que si falta el otro, mi tía por ejemplo no tiene hijos, pero para nosotros es nuestra mamá, o sea ella nos cuida, ella todo y de verdad es una gran mamá para nosotros también, Este negocio se encuentra en la entrada principal del mercado hidalgo y lleva por nombre gorditas de horno Pepe, es un espacio que le ha permitido a Karen García sacar adelante a su hijo Diego, un pequeño de un año de edad y quien padece una discapacidad visual. Mira, bueno yo, mi bebé tiene un año apenas, entonces yo embarazada aquí, todo el embarazo, de hecho mi bebé me lo traía al principio, ya por cuestiones de climas y eso ya no me lo puedo traer, Pero al bebé le encanta estar aquí, es difícil dejarlo, te pierdes de cosas, yo creo que ella también me va a entender bastante porque pues nos perdemos de a lo mejor sus primeros movimientos o nos mandan fotos o mira ya comió esto, Pero gracias a Dios de aquí sale para darles a ellos una muy buena calidad de vida, entonces este por ejemplo en mi caso yo tengo, mi hijo tiene una discapacidad, Entonces pues tiene que estar aquí también y tiene que saber de dónde viene y tiene que saber que el mercado es parte de él también. Gracias a Dios aquí me apoyan bastante, aquí lo quieren mucho, le ayudan mucho, de hecho mañana va a venir aquí a la fiesta, va a andar aquí con nosotros, pero sí, de hecho no sé si se escucha mal, pero aquí en el mercado se me rompió la fuente, entonces mi hijo es de mercado. Nació aquí como quien dice, yo pues aquí crecí, aquí jugamos, aquí mis papás siempre día, tarde, noche, cumpleaños, las festividades como día de la madre, día del niño, mi mamá a lo mejor no me podía acompañar, me tenía que acompañar una tía, o sea así es como, sí es difícil pero también es bonito. Para mí ser mamá, me ha cambiado la vida drásticamente, yo creo que a todas como mamás, pero te digo en cuestión de todo lo que he vivido con mi hijo, sí, sí es un... Te ha dejado experiencias grandes. He conocido muchas personas que me ayudan, que me alientan, clientes aquí que, oye cómo está tu niño, oye cómo está esto, oye ya está bien grande, o sea no, de verdad, que soy una persona muy bendecida aquí. Gracias. 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 Gracias.